En el año 2050 se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas, hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas, la plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas, que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico El Centro de Pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el Centro de Innovación de Skyway en Sharjah. Vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El Centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas para quienes Skyway es más que un transporte han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación de Tecnologías Skyway. Mi nombre es Elmer Herrera y son las 12 y 58 de la tarde acá en Colombia. Espero que se encuentren muy bien. Por favor, me confirman ahí en el chat si se está escuchando, si se está viendo bien para que podamos dar inicio a esta presentación. Y me cuentan desde qué lugares se están conectando para que podamos nosotros acá conversar también con las personas que se unen siempre a estas presentaciones. Cuéntenme un poquitico si se está escuchando, si se está viendo bien para que podamos dar inicio entonces a esta presentación. Les agradezco, me confirmen ahí si se está viendo, si se está escuchando bien para que podamos dar inicio a esta presentación. Perfecto. Por acá ya me responden por interno. Vamos a compartir entonces acá pantalla y les quiero compartir esta presentación de la siguiente manera. Acá vamos a dar entonces inicio. Permítanme en un segundo y yo comparto por acá pantalla para que podamos arrancar con esta presentación. Acá déjenme un segundito. Listo. Perfecto. Vamos a ver y ahí me confirman si se está viendo. Acá las personas que me van diciendo. Listo. Aquí creo que ya va a quedar compartido. Listo. Perfecto. Ya tenemos ahí compartida pantalla para que podamos dar inicio entonces a esta presentación. Bueno, socios, les agradezco por el tiempo que se dedican principalmente para ustedes para poder estar viendo acá de qué se trata todo esto, de qué se trata esta presentación. Si de pronto son primera vez que llegan a la sala, les agradezco también entonces si van teniendo inquietudes, preguntas que me las vayan haciendo y al final con todo gusto las vamos a responder. Vamos a hablar de Skyward Community que es nuestro fondo de inversión. Es por el medio por el cual nosotros podemos adquirir participaciones de la tecnología que les voy a contar en esta presentación y de la que les estaba mostrando ahí en ese anterior video. Vamos a dar inicio entonces acá y primero que todo para las personas que no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera Areola. Soy administrador financiero de sistemas de profesión, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, inversionista en tecnologías Skyway desde finales del año 2016. Hoy por hoy tengo rango experto en Skyward Community y coordinador de Skyward Community para Colombia. Iniciemos con esta imagen. Esta imagen es una imagen que para la compañía pues le causó gran curiosidad porque estamos hablando de los temas que nos cumplen a nosotros. ¿Y a qué nos referimos? a que estamos hablando de sistemas de transporte y causó gran curiosidad porque es una imagen que data de hace muchos años atrás. Pero resulta que esta imagen quien la pintó pues veía qué podía pasar hacia el futuro. Estaba visionando que podría presentarse en un futuro con los sistemas de transporte y sencillamente lo que plasma en esta imagen es que veía o consideraba que los sistemas de transporte como existían en esa época iban a llegar el momento en que iban a colapsar y que no iba a dar más espacio para todo lo que se mueve por la superficie y que se necesitaba empezar a mirar temas de segundo nivel como lo estamos viendo acá en esta imagen o en esta otra en la cual nos está mostrando que sencillamente por el paso elevado se necesitaban ya empezar a hablar de temas de buses que iban a ir por un paso elevado como lo están mostrando acá porque ya sobre la superficie pues el caos iba a ser tremendo. Pues bueno para que podamos entender muchísimo mejor de qué se trata cómo funciona esto vamos a hacer un primer análisis a unas problemáticas que se vienen presentando a lo largo de la historia de los sistemas de transporte esto es lo que nos están mostrando a nosotros acá que sencillamente hay problemáticas como sobrecarga en las rutas de transporte falta de seguridad esto miren que no se está alejando para nada de lo que les estaba mostrando en las primeras imágenes cada vez hay más sobrecarga de vehículos en las carreteras cada vez es más común ver este tipo de caos en las principales ciudades porque ya no hay espacio para la movilidad de todos los sistemas de transporte adicional porque van transeúntes bicicletas animales por los diferentes sitios ¿qué está sucediendo también en la industria de transporte? si bien es cierto el mar ocupa el mayor porcentaje de territorio en nuestro planeta pero las zonas costeras ya no están dando abasto para poder albergar a todos esos buques y de esos grandes barcos que llegan transportando contenedores y mercancías de todo lugar del planeta la naturaleza está solicitando cada vez más sus territorios ¿por qué? porque sencillamente cuando vienen esas grandes corrientes de agua están destruyendo dos fuentes que comunican en algunas poblaciones o pasa lo que vemos acá en la imagen de abajo cuando hay las épocas de invierno en los lugares donde caen estas grandes corrientes de nieve pues tapan las carreteras y tapan también los sistemas verdes en la parte derecha estamos viendo cómo el viento ha tapado estas autopistas y todo esto se ve reflejado en altos costos de mantenimiento y en algunas ocasiones en accidentes y pérdidas de vidas humanas y de vidas animales tercera problemática contaminación ambiental es triste ver este tipo de imágenes hoy por hoy el 91% de los sistemas de transporte funcionan con energías con combustibles fósiles y esto obviamente pues el transporte de ese petróleo cuando hay esos derrames de los oleoductos genera este tipo de daños a la naturaleza a los ecosistemas y hoy por hoy cada vez como hay más vehículos a nivel mundial en las principales ciudades cada vez que nosotros pasamos pues estamos respirando es pura contaminación porque cada vehículo está mintiendo normalmente a la atmósfera por año 400 kilogramos de dióxido de carbón ahora hagan cuentos cuántos vehículos pasan en un día tradicional en la ciudad en la ciudad en la cual usted se encuentra esto cuando yo lo veo veo una gran máquina que durante muchos años siempre la veíamos era el tema solo de potencial que nos ayuda a hacer conectividad producción lograr conectar a muchas ciudades y países para ayudar en los temas de crecimiento económico y desarrollo industrial pero qué sucedió a lo largo de la historia de estas grandes máquinas que miren la contaminación que iban generando y emitiendo a la atmósfera estos son daños que se le han venido causando a nuestro planeta cuarta problemática alto consumo de energía se les mencioné el 91% de la industria de transporte y de las grandes industrias en general funciona con combustibles fósiles y con energías que no ayudan a nuestro planeta como son el carbón el gas el petróleo y hasta energías nucleares tan solo el 8% se está trabajando con la producción eléctrica y menos del 1% se trabaja con energías limpias con energías renovables y precisamente si hablamos de sistemas de transporte de segundo nivel no es algo realmente novedoso se viene utilizando ya hace bastantes años atrás y vamos evolucionando de estos sistemas como son las locomotoras a estos sistemas que son trenes rieles telecabinas que funcionan con energía eléctrica que si bien es cierto no están dejando esta contaminación como la estamos viendo acá en pantalla cuando pasa un tren pero desafortunadamente no están siendo una solución radical para el mejoramiento de nuestro planeta ¿por qué digo eso? porque por una parte no emiten contaminantes a la atmósfera en su recorrido pero para poder funcionar funcionan con energía tradicional y esa energía tradicional para que funcione necesita grandes hidroeléctricas y esas hidroeléctricas a su vez para poder funcionar requieren de unas grandes represas pues esas represas a la hora de construirlas necesitan de hacer cambios de cauces de río hacer desplazamiento de población de animales de población hasta de vidas humanas y de toda la vegetación una solución para nuestro planeta ¿qué queremos nosotros traerles y presentarles precisamente en la tarde de hoy? nosotros estamos hablando de la evolución del transporte estamos hablando de tecnologías Skyway nuestra empresa trabaja con energías limpias con energías renovables nuestro sistema funciona con energías solares con energías soviólicas y cada uno de los vagones de tecnología Skyway cuenta con cuatro potentes motores que ayudan a movilizar cada una de esas cabinas esto es lo que nosotros queremos empezar a ver en un futuro cercano que para poder movilizar los grandes volúmenes de personas o de mercancías utilicemos sencillamente sistemas de transporte Skyway en los cuales nosotros para construir un kilómetro de vía de nuestra tecnología solo requerimos 100 metros cuadrados para poder colocar los anclajes o las columnas que sostendrán nuestros sistemas de transporte queremos empezar a radicar un poco de esta temática que están viendo acá porque tener que seguir dañando nuestro suelo y llenándolo solo de asfalto destruyendo árboles montañas para poder seguir construyendo lo que existe hoy por hoy debemos de cambiar debemos de ser amigables con nuestro planeta y con tecnologías Skyway lo podemos hacer no necesitamos seguir llenando de asfalto por el contrario podemos integrarnos de una manera eficiente y ecológica a los ecosistemas y a nuestro planeta entero nosotros con tecnología Skyway por un mismo riel por un mismo sistema podemos llevar dos sistemas de transporte por la parte superior acá están viendo el sistema de transporte de alta velocidad que viajará a 150 kilómetros por hora y por la parte de abajo están viendo un sistema de transporte que viajará a 150 kilómetros por hora alta velocidad y velocidad tradicional en una ciudad urbana y esto para conectar ya ciudades y hasta países ¿quién es el creador de esta tecnología y quién es la cabeza o el cerebro detrás de todo lo que está sucediendo? es este personaje el ingeniero Anatoli Eduardo Vigioniski él es una persona que a la fecha tiene 73 años de edad que a lo largo de su carrera profesional ha desarrollado más de 200 inventos generado más de 40 monografías ha trabajado con la con la cosmonauta rusa ha trabajado para proyectos de las Naciones Unidas y hoy por hoy con todo lo que se está trabajando con tecnología Skyway estamos aportándole a los objetivos de desarrollo sostenible que son una agenda prediseñada para cumplimiento al año 2030 en la cual nosotros estamos aportando muchos beneficios con nuestra tecnología a esa gente quien viene en la parte central es el mismo ingeniero pero cuando empezó a hablar de tecnologías Skyway él empezó a hablar por primera vez de tecnologías Skyway en 1977 hace un poco más de 40 años resulta que el ingeniero ha venido desarrollando todo eso a lo largo de estas décadas pero ya les voy a contar porque hasta ahora lo podemos traer y materializar porque esto es algo que ha venido desarrollándose por los últimos 40 años pero ya les voy a contar un poquito más precisamente el ingeniero habla lo siguiente nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial a tales industrias como la aviación el ferrocarril o el automóvil estamos hablando que con tecnologías Skyway somos mucho más eficientes que cualquier sistema de transporte que exista en la actualidad estamos hablando que en cuanto a costos de capital o gastos de explotación pues como no necesitamos comprar grandes extensiones de tierra como no necesitamos destruir lo que existe como no necesitamos dañar los ecosistemas pues somos mucho más económicos cuando hablamos de consumo de energía o polución medioambiental como funcionamos con energía limpia renovables pues no tenemos altos consumos de energía ni estamos emitiendo contaminantes a la atmósfera cuando hablamos de capacidad nosotros podemos movilizar en nuestros sistemas de transporte hasta 50 mil pasajeros por día cuando hablamos de accidentes de transporte prácticamente estamos hablando de cero accidentes pues que nosotros no nos cruzaríamos con ningún otro sistema de transporte existente en la actualidad y por ir debido a que vamos por paso elevado pues evitamos cualquier cruce con otro medio persona o obstáculo que se pueda presentar estos son algunos de los vehículos que ya están creados diseñados certificados y patentados contamos con diferentes líneas de producción dentro de las cuales contamos en la línea de turismo con el unibuín o el unibuín que son vagones que pueden funcionar para llevar de 3 a 5 pasajeros cuando hablamos de los unicar o los unibus son modelos que pueden llevar de 14 a 24 personas por cabina y podemos ensamblar la suficiente cantidad de cabinas para poder movilizar la cantidad de pasajeros que requieran las necesidades del lugar en donde se van a desarrollar y cuando hablamos del high speed este es el modelo que viajará 500 kilómetros por hora para poder conectar porque no países ahora bien cuando hablamos de sistemas de transporte de mercancías tecnologías skyway en cabeza de nuestra compañía Unisky Stream Technologies ha mostrado estos diseños que ha llamado muchísimo la atención de diferentes empresas en diferentes partes del planeta ¿y qué es esto? los dos modelos de la parte inferior el Unitrans y el Unitru permiten haber material particulado y en la parte superior estamos hablando del Unicom el Unicom es un sistema que permite movilizar contenedores que oscilan entre los 38 y 42 toneladas de peso y que cumplen la normatividad internacional estos son sistemas que cada vez se están llamando más la atención ¿por qué? porque hoy por hoy en los Emiratos Árabes se ha aprobado estos modelos y se está hablando de que transportar una tonelada de peso por un kilómetro de vía tendrá un costo de tan solo un dólar así que presten mucha atención porque eso es lo que los empresarios a nivel mundial están buscando economía para poder movilizar sus mercancías resulta que nosotros a lo largo de todo este tiempo en cabeza del ingeniero han logrado adquirir certificaciones a nivel internacional certificaciones tan importantes como son las normas ISO 9001 o las 14001 juntamos con certificaciones y patentes a nivel internacional y patentes que nos permiten ser pioneros en esta tecnología y que nos garantiza que durante muchos años nadie puede realizar tecnologías como la nuestra que somos los inventores y creadores de esta tecnología estamos hablando que a cierre del 2020 se adquirieron 25 nuevas patentes en todo lo que tiene que ver con nuestra empresa nuestro desarrollo y esta innovación ahora bien ¿cómo lo hacemos posible y que se ha logrado? como les mencioné la primera vez que se habló de este tema fue en 1977 que durante todos estos años el ingeniero Anatoly Junisky a la par de ir desarrollando toda esta tecnología estuvo gestionando con quién conseguir los recursos necesarios para poder llevar a cabo y materializar nuestra empresa pero ¿qué sucedió? muchas puertas le fueron cerradas tanto de inversionistas grandes, privados como del sector público porque sencillamente no veían viable la construcción de esta tecnología y principalmente porque se requería unos altos inversiones económicas y el ingeniero Anatoly no se quedó atrás sencillamente hace unos años atrás un poco más del 2014 hacia atrás conoció unas metodologías de financiamiento denominadas el crowdfunding que simplemente significan inversión colectiva ¿qué sucede con esta inversión colectiva? es la manera como el ingeniero logró empezar a recaudar los dineros necesarios para poder llevar a cabo la construcción de esta empresa y es la manera como nosotros podemos acceder a este tipo de compañías y ser copropietarios de la marca a nivel mundial porque no es lo mismo que una persona invierta un millón de dólares a que un millón de personas coloquen un dólar y eso es lo que hacen las economías colaborativas esto es lo que hace que cada vez mayores industrias y mayores cosas que estaban en la mente de algunos inventores se puedan llevar a la realidad porque muchas personas conectamos con esa visión y podemos aportar para poder ser parte de estos megaproyectos con todo esto vamos a obtener grandes beneficios y hoy por hoy es mucho más rentable invertir en tecnologías Skyway que esperara que estemos en el comercio público les voy a contar más adelante cómo funciona todo eso pero a raíz desde el 2014 que fue cuando empezó el tema del financiamiento a través del crowdfunding ya hemos logrado participar en muchas ferias internacionales en ferias como las que se han presentado en los Emiratos Árabes Unidos en Singapur en Alemania o en Rusia una de las más importantes precisamente es la feria de InnoTrans que se realiza en Alemania que es la la mayor feria para atraer inversionistas y gente interesada en temas de desarrollo urbano en temas de desarrollo de movilidad en cuanto a trenes y de grandes capacidades de transporte desde el 2014 y gracias a los fondos o a los aportes que estamos haciendo los inversionistas sencillamente hemos logrado adquirir ya plantas propias y edificios propios porque ya son más de mil personas al interior de tecnologías está en la nómina trabajando de manera permanente para el crecimiento y la expansión de nuestra compañía en la parte derecha están viendo el terreno que tenemos en nuestro ecotecnoparque estos son 36 hectáreas que están ubicadas en la ciudad de Marina Gorka en el país de Bielorrusia donde se hacen las pruebas y desarrollos de nuestra empresa y allí han ido más de 38 delegaciones de diferentes partes del planeta entre empresarios y gobernantes delegación de gobiernos a ver cómo funciona de esta tecnología para poderla llevar a cabo a uno de los rincones del planeta estas imágenes que ven en la parte izquierda inferior son imágenes reales de lo que tenemos allí en Bielorrusia en la parte derecha están viendo la fábrica donde se ensambla se produce toda nuestra tecnología de Skype yo personalmente tuve la oportunidad de asustir a la cuarta versión del ECOFES que se llevó a cabo en agosto del 2019 allí junto con mi hermano y más de 5 mil personas de diferentes partes del planeta nos dimos cuenta de que las cosas son reales de que los aportes que nosotros estamos colocando se están implementando en la construcción y creación de esta tecnología tuve la oportunidad de conocer al ingeniero Anatoly Eduardo Yuniski y conectar aún más con la visión que él tiene de poder llevar la el transporte a otro nivel por eso hablamos de evolución por eso estamos hablando de que podemos ayudar a mejorar nuestro planeta que con esta tecnología estamos colocando un granito de arena para hacer que el mundo cambie y que las futuras generaciones reciban un planeta en mejores condiciones que las que tenemos hoy por hoy estas son imágenes de lo que se pensaba crear en Skyway Innovation Center pero ¿saben qué? ya no es simplemente una maqueta ya es una realidad pues resulta que en una de esas ferias de Inno Trans una delegación de los Emiratos Árabes conocieron nuestra compañía y se enamoraron tanto de ella que se firmaron unos acuerdos y unos contratos y en octubre de 2019 se empezó la construcción del Skyway Innovation Center allí ya se han hecho muchos avances significativos se construyó también una casa ecológica ya les voy a mostrar miren noticias recientes 20 de enero de este año los ministros del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y representantes comerciales de Arabia Saudita visitaron el centro de investigación y desarrollo de nuestra compañía Unisky Stream Technologies en Charger allí manifestaron que están desarrollando toda la tecnología de Skyway y que se están construyendo unas líneas específicas tanto para transporte de pasajeros como para transporte de mercancías el pasado 6 de junio hace unos días atrás los reporteros de uno de los canales más importantes de los Emiratos Árabes hicieron un reportaje precisamente y valga la redundancia especial para todo lo que está pasando con nuestra compañía un artículo especializado donde se montaron y pudieron probar ellos mismos las ventajas de nuestro sistema de transporte estas son algunas de las fotografías de lo que nosotros tenemos ya materializado realizado allí en esta parte del planeta en los Emiratos Árabes Unidos específicamente en el Emirato de Char estos son los vagones las cabinas las estaciones y estas son puestos de la casa ecológica que se ha creado allí ¿por qué? porque es que resulta que tecnología Skyway también está pensando en un futuro y no solo pensando en los sistemas de transporte sino como los vamos a integrar a las nuevas ciudades como se vienen desarrollando y pensando y se está hablando de ciudades lineales precisamente tecnologías Skyway va a ser partícipe de este año también de la feria más grande de tecnología en el planeta que se va a llevar a cabo precisamente en Dubái allí se va a llevar a cabo Expo Dubái y en Expo Dubái vamos a estar presentes nosotros con nuestra tecnología y hablando de todo lo que son las ciudades lineales ciudades que se pretenden a futuro empezar a formar en donde los sistemas de transporte no vayan a ir simplemente por suelo sino que vayan por paso elevado en estas grandes torres donde se van a construir los mayores hábitats y que podamos volver a recuperar el aire más limpio el cielo más azul y el territorio cada vez más verde mejorando las condiciones de vida para el planeta y todos los seres vivos pues bueno en resumen les quiero comentar cuando hablamos de tecnología Skyway hablamos de innovación hablamos que vamos sobre paso elevado hablamos de tecnología de alta velocidad hablamos de que somos mucho más seguros eficientes y de fácil integración y que somos ecológicamente amigables con nuestro planeta les comenté que la financiación comenzó en el año 2014 desde que inició la financiación se llevó a cabo o se acordó que se iba a desarrollar en 15 etapas en este momento nos encontramos en la etapa 14.1 esta etapa se espera o nos han anunciado que se culmine todo lo que es la etapa 14 en este año 2021 y que esperamos que no demoremos más de dos años en la etapa 15 por todo lo que se ha venido desarrollando creando con nuestra empresa a nivel mundial pero una vez se terminen las 15 etapas si usted no aprovechó a comprar en preventa participaciones pues sencillamente tendrá que esperarse a poderlas comprar en el mercado público y a un precio muchísimo más elevado ¿por qué? porque ya estamos mostrando toda la solidez y todo lo que está poniéndose en marcha con nuestra compañía pero presten mucha atención a lo siguiente este próximo 21 de junio vamos a cambiar de etapa pasamos a la etapa 14.2 ¿eso qué significa? que vamos a poder adquirir participaciones en menor cantidad por los mismos aportes que vamos a realizar y ya les voy a mostrar un poquitico de eso frente a los paquetes que tenemos para poder adquirir participaciones de nuestra empresa pues bueno pilas a esa fecha 21 de junio no la dejen pasar compren y separen sus participaciones antes de que cambiemos de etapa para que puedan adquirir muchos más beneficios vamos a hablar específicamente de nuestro fondo de inversión que es Skyward Comunity por donde podemos adquirir esas participaciones pues bueno los paquetes de participaciones que nosotros tenemos en nuestra compañía son los siguientes podemos comprar de contado o podemos pagar a cuotas acá les voy a mostrar los principales que tenemos sin embargo tenemos muchos más paquetes que por favor pídanle el enlace de referencia a la persona que los invita a esta reunión para que les cuente cómo hacerlo de qué manera gestionarlo hacer su registro y hacer su adquisición de paquetes cuando hablamos de paquetes les estoy mostrando estos que son a plazos podemos pagar a cuotas a cinco cuotas podemos generar el pago de unos paquetes de participación el más pequeñito es de 250 dólares y lo pagan en 50 dólares mensuales durante cinco meses que por esos 250 dólares les van a entregar 5.750 participaciones que si compran un paquete de mil dólares pagando 200 dólares mensuales les van a entregar 31.000 participaciones que si adquieren uno de 5.000 dólares aportando mil dólares mensuales durante cinco meses les darán 190.000 participaciones o uno de 50.000 dólares aportando 10.000 dólares mensuales durante cinco meses les dará 2.500 millones de participaciones ahí por mencionarles solo algunos de todos los que hay en la lista y por acá les quiero mostrar los de contado si usted es una de esas personas que dice venga a mí no me interesa comprar paquetes a cuotas a mí me gusta pagar de contado no me gusta quedar debiendo entonces qué paquetes me ofrece hay paquetes desde 50 dólares que nos entregan 900 participaciones el de mil ya no nos da 31 sino que nos da 33.000 el de 5.000 nos da 200.000 el de 50.000 ya no nos da 2.500.000 sino 2.600.000 participaciones o acá en este caso el de 150.000 nos da 8.550.000 participaciones pero más de uno se dirá qué son las participaciones sencillo las participaciones es lo que nos entrega la compañía en contraprestación por los aportes que estamos dando para el desarrollo y la construcción de la compañía estas participaciones nos convierten a nosotros en copropietarios de la marca a nivel mundial que una vez se terminen las 15 etapas estas participaciones pasarán a ser acciones y nosotros por ende tendremos a la par la misma cantidad de participaciones se harán convertidas en acciones de la compañía cuando estemos en el mercado público nosotros podemos tomar las decisiones que queramos que son o vender las participaciones y recoger nuevamente el dinero con los beneficios que tengamos o sencillamente dejarlas para que podamos vivir de dividendos de nuestra compañía el valor nominal por unidad de participación hoy por hoy se estima en un dólar y esa valoración o esa estimación se da gracias a que hace 8 años atrás una empresa externa dedicada a la valoración y análisis del know-how pues valoró precisamente nuestra compañía en más de 400 mil millones de dólares eso como les digo hace más de 8 años atrás y no ha y si hicieran en este momento una revalorización de nuestra compañía con todo lo que les he mostrado con todos los logros que hemos generado pues estaremos valiendo lo más seguro muchísimo más que ese valor nominal que les acabo de mencionar por lo tanto vamos por muy buen camino y qué quiere decir eso que si usted adquirió un paquete de 5 mil dólares que le dio 200 mil participaciones pues tiene un valor nominal de 200 mil dólares que podemos valer muchísimo más cuando estemos en el mercado lo más probable es que sí que puede que valgamos un poquito menos puede ser también viable eso de qué depende de que en el momento que estemos en el mercado pues las cosas no las colocará el precio dependiendo de la demanda y de todos los compradores que tengamos a nivel mundial pero como lo han visto cada vez hay mayores interesados en nuestra tecnología a nivel mundial y los emiratos árabes se están convirtiendo en nuestra vitrina comercial más importante y estoy seguro que ahorita después de la Expo Dubai serán muchas las empresas y gobiernos interesados en poder llevar nuestra tecnología así que tomen la oportunidad no la dejen pasar y acá les quiero presentar también antes de pasar a lo siguiente ¿por qué? porque muchas personas me hacen comentarios como Edimer eso parece un poco traído en los cabellos ¿cómo así que yo con 5 mil dólares tengo un valor nominal de 200 mil dólares y que puedo tener todavía muchísimo más? pues bueno les quiero compartir acá un corto video en el cual precisamente la compañía nos muestra todo lo que tiene que ver precisamente con todo lo que es la revalorización capitalización de empresas y cuáles pueden ser los beneficios que le otorguen a uno como copropietario de tecnologías acá les quiero compartir un video en donde se hace un comparativo con tecnologías que han venido desarrollándose en las últimas décadas y que no les estoy hablando de historia patria que les estoy hablando de oportunidades que podemos tener al alcance de nuestra mano y que no necesitamos esperar muchos años para poderlo lograr acá les quiero compartir este corto video permítanme un segundo para que ustedes lo puedan escuchar a ver si si nos deja verlo acá denme un segundito y acá se los comparto para que ustedes puedan ver este pequeño resumen cualquier idea mucho antes de que sea realidad cualquier idea mucho antes de que sea realidad al principio parece rara pero luego se convierte en una cosa habitual uno de los factores que determinan el éxito es estar en el lugar correcto en el momento justo entonces estás en el lugar correcto en el momento justo actuales en las que tú puedes ganar dinero ahora primero volvamos a la historia hemos estudiado algunas empresas conocidas por todos nosotros hablemos de Apple Alibaba y Google Apple en 1976 Steve Jobs Steve Wozniak y Ron Wayne fundaron la corporación de Apple dos semanas después uno de los fundadores de la corporación Ron Wayne dudó del éxito de la empresa y vendió su participación del 10% en 800 dólares estas acciones hoy tienen un valor de más de 50 mil millones en dos años las acciones de la empresa se han multiplicado por 5 mil es decir una persona que invirtiera 100 dólares en dos años ya poseería un paquete de acciones por un valor de 500 mil dólares Alibaba la plataforma china más grande está trabajando en el campo del comercio por internet fundada en 1999 solo en 2014 el valor del mercado de la empresa ascendió a 231 mil millones de dólares en 2016 los ingresos de Alibaba Group alcanzaron más de 5 mil millones de dólares lo que dio una buena ganancia a los inversores en forma de dividendos Google en 1998 David Cheriton invirtió 100 mil dólares en Google en pocas palabras les escribió un cheque a dos chicos Sergey Green y Larry Page y ahora la participación de Cheriton en Google es de mil millones de dólares es decir si tú en aquel momento hubieras invertido al menos 100 dólares ahora tus acciones en la empresa ascenderían a un millón y esto sin contar los dividendos anuales todas estas empresas han introducido nuevas tecnologías de vanguardia que tenían una gran demanda en el mercado mundial y muy rápidamente se han convertido en parte de la vida de una gran cantidad de personas en el planeta este es un excelente ejemplo de cómo las nuevas tecnologías enriquecen a sus creadores y a las personas que invirtieron en esta tecnología en las primeras etapas de su desarrollo de hecho existen muchas empresas de este tipo Microsoft Down Facebook Amazon Instagram Walmart Ikea Airbnb y muchas otras ahora hablemos de la tecnología de Skyway la innovación que está entrando hoy en el mercado mundial y según las previsiones de expertos independientes captará más del 50% del mercado del transporte a nivel mundial esta tecnología hoy en día tiene una gran demanda y es deseada tanto que incluso ahora antes de la certificación tiene pedidos anticipados por más de 180 mil millones de dólares en todo el mundo la compañía ha firmado un acuerdo con los gobiernos de India y Emiratos Árabes Unidos por más de 2.500 millones de dólares aquí hay una tabla allí se indica cuánto capital puedes crear para ti mismo en un futuro próximo invirtiendo en la tecnología de Skyway estas inversiones son necesarias para la construcción del ecoparque tecnológico de Skyway en Bielorrusia donde se certificarán las tecnologías parte del trabajo ya ha pasado y podemos ver el resultado de las inversiones iniciales de los primeros inversores después de la certificación y la entrada de la empresa en el mercado mundial en todo el mundo comenzará la construcción de los proyectos específicos y tú como inversor recibirás dividendos de por vida y en el futuro podrás transferir tu participación en la empresa a tus hijos y nietos cuantas más carreteras se construyan en todo el mundo mayor será el precio de tus acciones ahora que el cálculo del precio de la participación es lo más bajo posible de acuerdo con su etapa de desarrollo todavía tienes la oportunidad de convertirte en inversor en la primera etapa de la formación de la empresa para que luego como vimos con los ejemplos de Apple Alibaba y Google recibas dividendos de por vida descubre con más detalle qué es Skyway y cómo ganar dinero con esta compañía solicita información a la persona que te envió este video no te pierdas esta oportunidad que solo ocurre una vez cada 100 años así es mis socios precisamente una oportunidad que ocurre nada más cada 100 años y en este momento nosotros tenemos la oportunidad de ser propietarios de esta tecnología a nivel mundial tenemos la oportunidad de poder hacer las cosas de una manera diferente de poder adquirir participaciones que nos permitirán a todos nosotros ser partícipes de esta evolución del transporte así que los invito a que adquieran sus participaciones pídanle el enlace de referencia a la persona que los invitó pídanle mayor información y ustedes acá dentro de nuestra compañía en Skyward Community pueden tener dos opciones ser ahorradores o ser desarrolladores de negocio ¿cómo funciona eso? sencillamente si usted quiere ser ahorradora adquiera participaciones de contado o a cuotas y las deja sencillamente a que salgamos al mercado público pero pilas a lo que les digo estamos creando una industria de transporte que va a abarcar por lo menos el 50% del mercado mundial de los servicios de transporte y usted puede tener la oportunidad en este momento de ser copropietario de esta marca a nivel mundial no deje pasar mal la fecha ahorre de una vez para usted y para su futuro y el de sus siguientes generaciones pero si usted es una persona que conectó con esta visión que conectó con la información que les estamos compartiendo que conecta con todo lo que está desarrollando el ingeniero Natalia Yoniski no se quede con la información para usted solo compártasela a más personas invite a sus amigos a sus tíos a sus familiares a quien más pueda compartir esta información y en eso usted puede generarse unos ingresos extra unos ingresos que pueden ir desde mínimo el 15% hasta el monto que usted desee dependiendo del trabajo que haga si lo quiere hacer de una manera profesional puede convertirse en un desarrollador de negocio y sencillamente hacer el tema de ser desarrollador de negocio implica que usted tiene un plan de marketing para que pueda generarse los ingresos que bien usted desee gracias a todo esto que nos comparte la empresa y usted puede ser partícipe y puede tener hasta 7 niveles de crecimiento dentro de nuestra compañía que si usted es una persona que quiere ser partícipe de la empresa pero de pronto no cuenta con los recursos necesarios en este momento para empezar a hacer una inversión usted se puede registrar de manera gratuita y empezar a compartir esta visión y de ahí mismo puede ser generando los recursos para hacer su propia inversión y poder compartirle a más personas cada vez este proyecto que a medida que va creciendo puede generarse unos ingresos adicionales ¿por qué? porque cuando llega a los rangos más altos puede tener unas bonificaciones especiales ejemplo cuando llega al rango experto le dan una bonificación extra de 500 dólares que cuando llega al de top experto le dan una de 1500 o cuando llega al skyway experto le dan 2000 dólares como bonificación adicional que si usted quiere crecer en rango va a poder ganar más de ese 15% cuando pasa del rango de máster experto se gana el 16% y cuando llega al más alto el 17% que esto es un trabajo colaborativo que si usted invita a otras personas a ser inversionistas de nuestra compañía puede generarse mayores niveles en profundidad a medida que va creciendo le pueden pasar desde el 4% en su línea socio hasta un 24 niveles que le dan cuando es skyway experto que los invito a que hagan un ejercicio no es lo mismo ganarse el 15% de 10 socios que inviertan mil dólares a ganarse el 1% de mil socios que puedan no solo haberlos traído usted sino todo su equipo de trabajo y se puede generar el 1% pero ya de mil personas que estén invirtiendo así que imagínese cuánto podría llegarse usted a generar ingresos con esta tremenda oportunidad así que no deje pasar más el tiempo y aproveche esta oportunidad pero que si usted quiere traer cada vez a más socios en su línea directa también va a generarse unas comisiones mucho mejores ejemplo cuando tiene de 1 a 4 socios se genera el 15% pero si tiene de 5 a 9 socios le dan el 16% que si tiene de 10 a 19 le dan el 17 y si va de 20 en adelante le dan el 18% por todas las inversiones o por todos los aportes que hagan las personas a las cuales usted ha invitado y que quedaron con su enlace de referencia quiero recordarles algo muy importante que va a suceder mañana mañana 12 de junio a las 10 de la mañana ahora Colombia vamos a tener una presentación especial y es una maratón motivacional en línea en la cual vamos a participar líderes de diferentes partes de habla hispana como vamos a tener la presencia de líderes de Ecuador de República Dominicana de Argentina de España de México de Perú de invitados internacionales desde Italia de Sloan de Slovakia de Estonia y desde Rusia así que no dejen pasar este tipo de oportunidades y aprovechen conéctese mañana conéctese a esta presentación inviten a todas las personas que ustedes quieran para que tengamos una sala a full tope y que podamos compartir esta visión y me voy con esta frasecita que me gusta compartirles a ustedes el ingrediente más importante es levantarte y hacer algo así de simple muchas personas tienen ideas pero solo algunas deciden hacer algo hoy no mañana no la siguiente semana sino hoy el verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias por haber estado acá recuerden temas importantes mañana la maratón y el próximo y el próximo 21 de junio se nos culmina el tiempo para adquirir bajo esta etapa y cambiamos nuevamente de etapa así que por favor no dejen pasar estas oportunidades conéctese y hagan parte de la evolución del transporte conéctese y hagan parte de tecnologías Skyberg un abrazo gigante que tengan una excelente tarde y recuerden que con Skyberg salvamos el planeta feliz tarde para todos chau 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 Gracias.